Tú le tienes miedo al amor Porque muchos te han roto el corazón Pero te aseguro que yo no soy así Enamorarte sí me ha hecho más difícil Y a la música no te hace bailar Porque en la radio ya no hay canciones de amor Entonces me tocará escribir una canción Que te vuelvan a enamorar y van directo hacia el corazón Que adentro de ti sientas lo que siento yo por ti Como en los noventa cuando la música te hacía sentir Amarte como antes será la clave Cuando canciones de amor y una buena conversación era bastante Amarte como antes será la clave Con ser felices los dos y el amor eterno eran los planes Amarte como antes Yo te vengo con propuestas que no son indecentes Te vengo con promesas que no voy a romper Te diré la verdad aunque tú creas que mientas Conmigo no hay nada que temer Yo te daré lo que muchos no han podido dar Es quererte con sinceridad Y jamás verte llorar Entonces me tocará escribir una canción Que te vuelvan a enamorar y van directo hacia el corazón Que adentro de ti sientas lo que siento yo por ti Como en los noventa cuando la música te hacía sentir Amarte como antes será la clave Cuando canciones de amor y una buena conversación era bastante Amarte como antes será la clave Con ser felices los dos y el amor eterno eran los planes Tú le tienes miedo al amor Porque muchos te han roto el corazón Enamorarte se me ha hecho más difícil Si es que ya no hay canciones de amor Amarte como antes será la clave Cuando canciones de amor y una buena conversación era bastante Amarte como antes será la clave Con ser felices los dos y el amor eterno eran los planes Amarte como... Dímelo York Manuel Chitro Mayimito Oye ese swing papá Te presto mis ojos Para que vea lo hermosa que eres Y te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Yo no te pido Que te enamores Que solo las paredes Que solo las paredes son testigos de lo nuestro Oye oye Era las 8 y 15 en la plaza de San Juan Y vamos caminando compa y la amiga Mata hacia la juguetona Como el que no quiere la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Ay, y mátame con esa boquita y miágame Con tu cuerpo vencidúceme Quitémonos ya la ropa que así de nuda te ve más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu y yo handy baby Amigo con derecho Por buen provecho Mami, let's go Yo chavo Soy bebo What are you too, man? Díselo Mi cariño Chico Tú sabes que soy yo Del aire Chile Producido Dominicana Mi perdón España Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los envuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Ay, ay, amigo con derecho Y todos tus despechos Te lo quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigo con derecho, no Amigo con derecho, no Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Vamos a besarnos y que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo ya sospecha de lo nuestro Aunque todo el mundo ya sospecha de lo nuestro It's midnight Y'all wanna do this right Diferente Mr. Doom What it do, man Grupo Extra Me piace, me piace Tengo una necesidad de amarte Que no aguanto más Y una dependencia de tus besos Que me hace volar Tengo un corazón enamorado Quédate por ti Y un deseo inmenso Que despiertes Ahorita a mí Una historia semi-escrita Para continuarla contigo Pongo mi mundo entero a tu favor Y así calmaré este envidio Te daré mi amor Y mi corazón No dudes en mí Ni mi cariño por Dios Te daré mi amor Y mi corazón Ábreme la puerta negra linda Porque ahí voy Te daré mi amor Y mi corazón No puedo negar Que me derrito un tiempo Te daré mi amor Y mi corazón Tus ojos me alombra Mucho, mucho más que el sol Te daré mi amor Te daré mi amor Mi corazón Y algo más I know you like it Niños Se acabó el recreo Tu grupo Extra A ti te entrego mi historia Cuéntala a tu manera No habrán fronteras Para nuestro amor Por ti yo voy a donde quieras Te daré mi amor Y mi corazón No dudes en mí Ni mi cariño por Dios Te daré mi amor Y mi corazón Ábreme la puerta negra linda Porque ahí voy Te daré mi amor Y mi corazón No puedo negar Que me derrito un tiempo Te daré mi amor Y mi corazón Tus ojos me alumbra Mucho, mucho más que el sol Mi corazón Mi corazón No quiero empezar los días Si no estás conmigo y yo Te doy mi amor Dime lo que quieres tú Compracerte una virtud Mi corazón Eres ese sentimiento Eres ese sentimiento Que vive en el tiempo Y yo Te doy mi amor Nunca te abandonaré Mientras vida te engaño Te daré mi amor Te daré mi amor Y mi corazón No dudes en mí Ni mi cariño Por Dios Te daré mi amor Y mi corazón Tus ojos me alumbra Mucho, mucho más que el sol Te daré mi amor Yo sé Conmigo pierdes toda la cordura Besándote te llevo a las alturas Soy el hombre que te hace enloquecer Yo sé Que buscas quien te ame con locura Y sueñas con poder amar sin dudas Yo soy el hombre que sabe querer Yo te amaré, te besaré Voy a valorar todo tu ser Si te vas conmigo o con él Decídete Elige quien Te amará como te lo mereces Quien cumplirá con todos tus placeres Bien sabes que te hago sentir mujer Elige quien Se quedará contigo esta noche A quien le hará el amor sin condiciones Y a cual será que le toca perder Yo soy mejor que él Yo soy mejor que él Tal vez, no sea un santo, eso yo lo sé Puedo ser el amante de este papel La sobredosis que te eleva al placer Yo te amaré, te besaré Voy a valorar todo tu ser Que vas conmigo o con él Decídete Elige quién Te amará como te lo mereces Quién cumplirá con todos tus placeres Bien sabes que te hago sentir mujer Elige quién Se quedará contigo esta noche A quién le harán amor sin condiciones Y cuál será que le toca perder Yo te amaré, te besaré Voy a valorar todo tu ser Que vas conmigo o con él Decídete I mean You got two of the best choices Ain't nobody doing it like us You see them They no news This, that, no, no Esto me entiende Sonita Let's see you La vida es más bella bailando Extra Quiero bailar contigo para olvidar las penas Abrazadito a tu cintura de sirena Y hacer figuras hasta que se acabe el tema Quiero yo ser ataca y que tú seas mi alemana Yo Carlos Espinoza, tu mar ángeles Es más, yo soy Daniel y tú mi destino Bailemos Porque la vida es más bella bailando Si no, pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres con corjillo y dirán que es así Bailemos Ven que las penas se olvidan bailando En un congreso lo aprendí de Frank Santos O confírmalo si quieres con corjillo y dirán que es así Bailemos bachata, mi amor, hasta que el cuerpo aguante Bailemos que la vida se va y en tan solo un instante Quiero yo ser José Perrante y que tú seas mi lena Yo vengo siendo Ronald y tú Alba tal vez Es más, yo soy Alex y tú mi destino Bailemos Porque la vida es más bella bailando Si no, pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres con corjillo y dirán que es así Bailemos Ven que las penas se olvidan bailando En un congreso lo aprendí de Frank Santos O confírmalo si quieres con corjillo y dirán que es así Yo no soy tu Pablo Vilches, mucho menos Rafelito Solo quiero que bailemos al compás de este requinto Esta noche completa princesa te invito a bailar Porque yo este deseo no lo puedo controlar Bailemos Porque la vida es más bella bailando Si no, pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres con corjillo y dirán que es así Bailemos Yo no soy Daniel, mucho menos Frank Santos Ni Corjillo, ni Ataca, ni el tigre del mambo Ni Carla Espinosa Ay, pero ninguno de ellos te puede encantar al bailar No sé quién Para los amantes de la bachata sensual Let's go Bailemos No fuimos modernos ahora Ay, Dios Dímelo chiquito Yeah Tradicional Style Esta canción va para todos los bailarines Del mundo entero Y aunque tu nombre no esté aquí Esta canción también es tuya Propuesta No vas a ayudarme con falsas palabras Nada que me digas calmará el dolor Déjame decir que lo vi en tu mirada Habías elegido y fui yo el perdedor Un minuto o cinco amor Me consume la cruel realidad Juro que tú volverás Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi alma no sin ti Sin ti Sin ti Porque se ha roto mi alma no sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Duele ver que ha roto nuestro juramento Aunque lo he intentado nunca te olvidé Puede que sea tarde o que no sea el momento No No dejo de amarte Aunque duermas con él Un minuto o no sin ti Un minuto o cinco amor Me consume la cruel realidad Juro que tú volverás Juro que tú volverás Sin ti Sin ti Let's go You know what? If I'm not ready for peace AJM Daddy J Porque he perdido la razón sin ti, porque me quema el corazón sin ti, porque se ha roto mi alma, no sin ti, sin ti, sin ti Porque he perdido la razón sin ti, porque me quema el corazón sin ti, porque se ha roto mi alma, no sin ti, sin ti, sin ti Quiero poner el mundo en pausa Y darle play a tu canción Sobre tu cuerpo mi guitarra Y bajo el cielo nuestro amor Pasar la noche con bachata La luna y un trago de ron Para aliviar el sentimiento Para callar este dolor Que pase el tiempo bailando Y que con cada paso Borremos lo malo que siempre ha sobrado Ya ves que la vida son solo momentos Que vienen y van que ya no volverán Cada cual está hecho de mil emociones Que a veces seguimos buscando razones Pero de que sirve si siempre volvemos Al mismo lugar, al mismo lugar Por eso abrázame fuerte Piensa que ya no hay mañana Como aquella noche que hicimos el amor En Casa Blanca Si se lo me ha llevito Si se lo me ha llevito Que pase el tiempo bailando Que con cada paso Borremos lo malo que siempre ha sobrado Ya ves que la vida son solo momentos Que vienen y van que ya no volverán Cada cual está hecho de mil emociones Que a veces seguimos buscando razones Que a veces seguimos buscando razones Pero de que sirve si siempre volvemos Al mismo lugar, al mismo lugar Por eso abrázame fuerte Piensa que ya no hay mañana Como aquella noche que hicimos el amor En Casa Blanca ¿Qué pasó al final? Y regresas con tu ropa Donde este humilde pata Tú me dejaste por no saberte tratar Porque a mi lado no te ibas a superar ¿Para qué? ¿Para qué quieres volver? Pues que acaso tu egoísmo No soporta a otra mujer Alguien que sí sabe amar Y no soporta Que no la acaba Ella me sabe atender Una vez Me dijiste que no te quiero Te miraste en el espejo Y me hablaste con un beso Que yo maldite tu imagen Maldrate tu piel tan fuero Nadie más te iba a querer Y si no me amas Y si no me amas ¿Por qué vuelves a mi casa? Con tu carita de sangre A buscar nada ¿Para qué quieres volver? Si saliste a buscarle Alguien que te cotizara Y te limpiará Yo nunca te fui, quinquen Solo te supe querer Y te fuiste de mi casa Con tu arrogancia Y yo que ya me olvidé Que te tuve alguna vez Que de ti no queda nada Aquí me amas Que triste fue a ti Y yo que te fuiste Porque yo en verdad Te amaba Buscando a alguien Que te supiera Que por fin tu encontrarla Y ella se amaba Ay, 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 ay Que te recuela Al asado ¿Para qué? ¿Para qué quieres volver? ¿Quieres causarme problemas? Porque tengo otra mujer Alguien que sí sabe amar Y me soporta Aquí en la cama Ella me sabe atender Si no me amas ¿Por qué vuelves a mi casa? Con tu carita de sangre A buscar nada ¿Para qué quieres volver? Si saliste a buscar que Alguien que te cotizara Y te limpiara Yo nunca te fui, quinquen Solo te supe querer Y te fuiste de mi casa Con tu arrogancia Y yo que ya me olvidé Que te tuve alguna vez Ya de ti no queda nada Aquí en mi alma Si no me amas ¿Por qué vuelves a mi casa? Con tu carita de sangre Con tu carita de sangre Oh, 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 oh Si no me amas No me digas que me amas y luego te marches A un amor que fue sincero le dite la espalda No me vengas con tu cuento de bebé perdóname En esa trampa no voy a caer Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama Porque vale ser sincero y darle al mundo entero Alguien que no te lo dé a ti Siempre te puse primero Pero así es el juego El que más te ama más te hace sufrir De otra yo me vuelvo a enamorar Quizás En otra yo no vuelva a confiar No sé cómo esto pudo suceder Y si yo te veo siempre te diré Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Sacaría su perreño! A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas un pretexto para irte Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé ¡Ay, sí! Me emborracharé Es mi culpa 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 Me emborracharé por ti, mami ¡Ay, Dios! Grupo Extra Grupo Extra Solo sin tu amor Perdido entre licor Lloró Lloró Tu traición Tu traición Las promesas que hiciste El viento se las llevó ¿Cómo dice? Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Oye, somos tu grupo Extra Extra Solo Sin tu amor Perdido Entre licor Lloró Tu traición Las promesas que hiciste El viento se las llevó A una sola voz Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Má fuerte Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama Me emborracharé Me emborracharé ¡Ay, qué lindo! Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Sea fiel, hoy me veré Y las penas yo las ahogaré Para ver si te olvido mujer Tu recuerdo ya no me hace bien, no me hace bien Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Gracias Gracias La noche bailando Tú eres mi fantasía Cuando acabe esta canción Tú vas a ser toda mía Tengo sed de ti De un beso prohibido Yo quiero hacerte sentir Lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti De amarte escondido Hoy tengo ganas de ti Mami, vente conmigo Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh my ooooh-oh That's bitch you baby Feel me Oh-oh-ah-ah-ah-ah-ah Toda la noche bailando, tú eres mi fantasía Cuando acabe esta canción, tú vas a ser solo mía Tengo sed de ti, de un beso prohibido Yo quiero hacerte sentir, lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti, de amarte escondido Hoy tengo ganas de ti, mami vente conmigo Tengo sed de ti, de un beso prohibido Yo quiero hacerte sentir, lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti, de amarte escondido Hoy tengo ganas de ti, mami vente conmigo Anoche me acosté pensando en ti Si te tuviera fue un hombre muy feliz Y no es mentira lo que yo te digo Que tú me tienes soñando contigo Ay, yo soñé que tú eras mi mujer Ay, yo soñé que yo era tu marido Ay, yo soñé, yo soñé Ay, yo soñé, yo soñé Ay, ojalá, ojalá, ojalá Que ese sueño se me haga realidad Ojalá, ojalá, ojalá Que ese sueño se me haga realidad Ay, yo quiero encontrarte y tenerte paciente Quiero acariciarte y que seas mía Y si tú me dices lo que por mí sientes Yo te garantizo, mami, toda la vida Y si tú quieres amor, te lo doy, te lo doy Si quieres cariño, te lo doy, te lo doy Si quieres ternura, te lo doy, te lo doy Dale, ven, confiésame que eres mía Ay, yo soñé que tú eras mi mujer Ay, yo soñé que yo era tu marido Ay, yo soñé, yo soñé Ay, yo soñé, yo soñé Ay, ojalá, ojalá, ojalá Que ese sueño se me haga realidad Ojalá, ojalá, ojalá Que ese sueño se me haga realidad Y seguimos haciendo mejor Lo que los otros hacen bien Grupo Extra Ay, yo Ay, yo soñé que estamos de luna de miel por Europa Yo estaba loco, tú estaba loca Llegamos a tope y te quitaste la ropa Te la quitaste toda completita Te la quitaste toda completita Te la quitaste toda completita Y tú eres una maldita La noche me acosté pensando en ti Si te tuviera fuera un hombre muy feliz Y no es mentira lo que yo te digo Que tú me tienes soñando contigo Ay, yo soñé que tú eras mi mujer Ay, yo soñé que yo era tu marido Ay, yo soñé, yo soñé Ay, yo soñé, yo soñé Ay, ojalá, ojalá, ojalá Que ese sueño se me haga realidad Ojalá, ojalá, ojalá Que ese sueño se me haga realidad Sin grupo extra no hay más nada Sin bachata no hay más nada Sin DJ no hay más nada Sin bailarines no hay más nada Sin grupo extra no hay más nada Sin bachata no hay más nada Sin DJ no hay más nada Sin bailarines no hay más nada Ay, yo soñé que tú eras mi mujer Ay, yo soñé que yo era tu marido Ay, yo soñé, yo soñé Ay, yo soñé, yo soñé Ay, yo soñé que tú eras mi mujer Ay, yo soñé que yo era tu marido Ay, yo soñé, yo soñé Ay, yo soñé, yo soñé